En un afán de restaurar el paraíso en pleno centro del infierno, en un intento de fundar una raza del porvenir un hombre hace de su núcleo familiar una comunidad en la que jamás se opone un prejuicio a un deseo, una reserva a un impulso biológico, una vacilación a un apetito. Seres libres de ataduras morales están separados por un muro infranqueable de los fariseos, los falsos moralistas y los simuladores. Y es en la atmósfera de esta casa sin relojes, calendarios o espejos donde habrá de consumarse un crimen que no tendrá castigo. Al término de una hora determinada este hombre será ajusticiado como su mujer y sus dos hijos mayores han resuelto, sin piedad y sin remordimiento. Bienvenido a Audioteca L.J. Saré. Hoy traemos a Luis Mario Cayetano Espota Saavedra Rotti Castañares, Ciudad de México, 13 de julio de 1925, y BIDEM, 20 de enero de 1985, conocido como Luis Espota, fue un escritor y periodista mexicano autodidacta, autor de más de 30 libros, varios de los cuales se han sido traducido a más de 10 idiomas. En su honor se nombró el Centro de Educación Artística, CEDARC, Luis Espota Saavedra, ubicado en la Ciudad de México. Fue el primer presidente del Consejo Mundial de Boxeo, CMB de febrero de 1963 a septiembre de 1968. Te presentamos La carcajada del gato. Extraordinaria novela llevada al cine, por Arturo Ripstein que contó la historia de Rafael Pérez Hernández, denominado como el químico secuestrador. Es decir Luis Espota, se basa en este acontecimiento, para escribir La carcajada del gato. Dedicada a Horacio la Bastida. Capítulo 1. Esta es la noche del crimen que no tendrá castigo, porque nadie dudará que la muerte de Lázaro fue consecuencia de un accidente. Dentro de 60 minutos, la vida concluirá para él en una agonía de cianuro. Que sea así, lo han dispuesto Claudia y los dos hijos mayores. También, que se emplee veneno para consumar el homicidio. La única que ignora la decisión de la familia es Momo. No se le tomó parecer, pues una chica de 13 años no comprende, y es mejor que ignore, ciertas cosas. Por ejemplo, que se planea asesinar a su padre para salvarla. Lo que ocurrirá aquí en una hora justa no será un crimen en el sentido exacto de la palabra. Será una ejecución. Aunque corresponda a Claudia la tarea material de verter el cianuro en la sopa de migas que él ordenó para la cena, y que comerá con el gusto de siempre sin darse cuenta de que está envenenada, Job y Yuri compartirán con su madre en idéntica medida la responsabilidad del acto. Responsabilidad que no rehusan de ningún modo. Aún no muere Lázaro y ya cada uno comienza a sentirse libre del terror que les infunde, y los tres, a alegrarse de que ésta vaya a ser la última noche del hombre al que odian. En su fuero interno, ahora que la sentencia ha sido dictada, lamentan haber titubeado tanto tiempo antes de constituirse en jueces del verdugo de la familia. Para ellos, Lázaro es el verdugo. Por cruel, áspero y sádico merece que se le ajusticie como Claudia, Yuri y Job han resuelto, a sangre fría, sin piedad ni remordimiento. Temen, no obstante, que él adivine lo que traman. Lázaro posee el don casi sobrenatural de conocer siempre, con escaso margen de error, hasta el pensamiento más íntimo de quienes con él habitan en esta cárcel sin ventanas, en esta isla de altos muros, sólidas puertas cerradas, laberínticos pasadizos, en la que viven por completo aislados del mundo de la ciudad, que Yuri, Job y Momo no han visto nunca y que Claudia no recuerda ya. Sus temores son inútiles. Lázaro no sospechará que va a morir hoy. Lo más cerca que se hallará de saber que están asesinándolo, será cuando diga. La sopa tiene un sabor raro, pero seguirá comiéndola tranquila y confiadamente hasta la última cucharada. Para Claudia y los jóvenes comprometidos será ese un momento de gran tensión, igual, aunque diferente en origen, a la que compartieron, hace pocos minutos, cuando ella, luego de escuchar el veredicto particular de sus hijos, anunció. Lázaro morirá esta noche, levantándose de la mesa donde celebraron el cónclave y dando así fin a la breve asamblea de la venganza. En la casa de Lázaro no existen relojes. Tampoco calendarios, ni, menos aún, espejos. Sin máquinas que lo cuenten, el tiempo carece de importancia, significa nada para quienes, porque así lo quiere su padre, han vivido sin saber que son un segundo, un minuto, una hora, o una semana, un mes o un año. Conocen sí, lo que es un día, para Claudia, Yuri, Momo y Job, el lapso de estudio y trabajo, meditación y gimnasia, que va de la primera luz a la última, del despertar al alba, al retorno al sueño con las sombras tempranas. A ello se debe que Job ignore que su edad alcanza ya 19 años y que Yuri no sepa que en octubre cumplió 17. Claudia, que alguna vez lo supo, tampoco recuerda ya que es el tiempo. Vagamente le consta que transcurre a medida que sus hijos crecen, o que en sus manos se acusa más el tatuaje de las arrugas, que su carne se torna mustia, que su pelo sea grisa o que se multiplican los huecos en sus encías. Una muy vaga idea es la que aún conserva Claudia respecto al tiempo que ha vivido en esa casa. Hasta hace dos lustros sabía con cierta precisión que su encierro duraba ya otros tantos. Después perdió el hilo y renunció a continuar la paciente contabilidad de los días, las semanas y los meses para que, si el valor del tiempo dejó de cotizarse en su esperanza. Jamás ha comprendido por qué Lázaro se niega a decirle qué año corre y cuántos hace que cada uno de sus hijos está en la vida. Lo más que él dice es. ¿Qué caso tiene que lo sepas? Y pone punto final de silencio a la discusión de un tema que Claudia ha aprendido a saber que le fastidia. Rara vez, ahora, hablan del asunto. La última que lo hicieron, hace mucho, fue cuando nació Momo y Claudia quiso saber qué diferencia de edad había entre la pequeña y su hermana mayor, Yuri. Lázaro la miró lentamente y retuvo mucho la respuesta, como si estuviese meditando si debía decirla o no. Fue la suya una de sus miradas peculiares, turbia de oscura desconfianza, aguda de recelos, gélida de cálculo. Cuatro años, fue lo que dijo, y ella hubo de aceptar su dicho como cierto, porque carecía, como aún carece, del elemento necesario, la fecha en que nació Yuri, para constatarlo por comparación. Partiendo de dato tan vago Claudia ha podido conjeturar que si Momo es cuatro años menor que Yuri, Joblo es dos mayor que ésta. Lo que a fin de cuentas nada clara, pues no le es posible establecer, así sea en forma aproximada, la edad de su hijo. No pocas veces ha reflexionado que si tuviese lápiz y papel quizá fuera menos difícil hacer el cálculo de cuántos años han transcurrido desde que olvidó que su prisión se prolongaba ya diez. Pero no los tiene, porque el hombre del que es reen cuida de que jamás queden a su alcance. La privó de ambos, de manera por demás ostensible para que ella se diese cuenta de que lo hacía, a raíz de la disputa a que dio origen su hallazgo de la libreta, un centenar de páginas manuscritas, letra menuda, apretada, clara, de trazo fluido como es usual que la tenga quien perfeccionó su técnica en el comercio, a las que Claudia confiaba el tesoro secreto de sus ideales románticos, constancia gráfica de sus sentimientos, ceniza en palabras de la nostalgia de la época de su vida. Inmediatamente anterior a su encuentro con Lázaro. Aunque apenas hoy tomó cuerpo de decisión inquebrantable, la idea del homicidio es antigua en la conciencia de Claudia. Su memoria ineficaz ha olvidado que el odio plantó su larva la noche de la querella y que desde entonces ha estado creciendo y nutriéndose en la tierra fértil del rencor y del miedo. Fue durante las horas de lágrimas y cólera que siguieron a las injurias, a los azotes y a la infamia que él consumó en su carne, cuando Claudia deseó por primera vez que Lázaro muriera, más no por obra del destino, en el tiempo y en las circunstancias por este decidido, sino de manera violenta, determinada por su voluntad y ejecutada por su mano. Fue durante esas horas cuando pensó, también por primera vez, recurrir al veneno, cómplice silencioso e infalible, para consumar el asesinato. Esta idea, suerte que habrían de correr todas las del mismo género, fue pronto a hacer compañía a las muchas en que abunda el arca de sus impulsos fallidos. ¿Volverá Claudia a desecharla por el escrúpulo de colocarse en conflicto con el dogma de respeto a la vida ajena que le impone la fe que aún profesa? No. Dentro de cincuenta y cinco minutos su viejo afán de venganza, el crimen como único remedio a un dilema al que sólo el exterminio físico de Lázaro puede poner fin, será satisfecho cabalmente. Puede decirse que fue esa noche cuando Claudia conoció verdaderamente a Lázaro. Cuatro años, casi cinco, de vivir juntos, de compartir el diario esfuerzo de la existencia, de trabajar con la rudeza que impone la necesidad de ganar el sustento, la habían convencido de que ese hombre quizás un poco excéntrico era bueno, si bien pronto a irritarse si Job perturbaba con su llanto de criatura de veinte meses los misteriosos estudios a que consagraba, en el aislamiento de su primer cubil, la mayor parte de las horas nocturnas. El doble mayor que ella, Lázaro era compañero y maestro, guía de su espíritu, y en cierta forma, un poco su padre. Saberse amado con respeto, ya que no con pasión, lo halagaba tanto como a Claudia que su esposo, aún hoy lo considera así, pese a que no nos une ni el sacramento ni el contrato de ley, le correspondiera con un afecto tranquilo, sólido y profundo, y no tornadizo como suele ser el de varones más jóvenes. La madurez de Lázaro, madurez de edad y de intelecto, era para la mujer que compartía su lecho de eremita, símbolo de lo que ampara contra el peligro y sirve de sostén a quienes se sienten débiles e inermes en la vida. Igual a un aura, a una luz que no se ve pero cuyo brillo deslumbra, de Lázaro trasciende una fuerza singular, un poder casi mágico, de ser invulnerable. Se tiene la sensación de que nada lo arredra, intimida o preocupa. El secreto de su fuerza radica, conforme a sus palabras, en su paciencia. En la época, ya remota, en que solía dialogar con Claudia, era frecuente oírle decir en tono didáctico. Es fuerte quien sabe ser paciente. Cuesta trabajo someterse a la disciplina de la paciencia. Cuando ello se logra, y a veces una vida no basta, hemos encontrado por fin el camino de la perfección. La primera vez que Claudia le escuchó aludir a la perfección, le hizo una pregunta. ¿Hay hombres perfectos? A la que Lázaro respondió de manera rotunda. Sí. Pocos, pero los hay. Y luego agregó, como si lo lamentara, cuando nace, el hombre es una mera aproximación, un sencillo esbozo de lo que puede y tiene derecho a ser. La naturaleza nos pone en la vida, al término de un proceso biológico, incompletos, no hechos, apenas como un embrión. Nuestra responsabilidad es ir creándonos, lográndonos, construyéndonos día a día. Estar en el mundo, como tú o como el niño, por ejemplo, es vivir, pero no ser. Una piedra está, se le mira, se le toca, se le usa, pero no vive. Así el hombre, no vive mientras ignore quién es y desentraña el misterio superior de por qué ha nacido. Si logra llegar a la verdad última, al conocimiento absoluto de sí, alcanza la perfección. Son escasos, sin embargo, esos seres privilegiados, escasos porque no todos saben lo que buscan, o porque, aun sabiéndolo, carecen de la fuerza que demanda perseverar en un trabajo a menudo ímprobo, que rara vez merece el premio del éxito. Luego Claudia hizo otra pregunta. ¿Y quién quiere llegar a ser perfecto? ¿Qué obtuvo de Lázaro la respuesta de una mirada de paciente con descendencia? Bajo su tutela, se inició Claudia en el aprendizaje de la paciencia. Complacía al maestro que las lecciones de su ejemplo fructificaran en el espíritu de la disciplina y también que ésta consistiera en adaptarse, al parecer sin sacrificio, a un estilo de vida nuevo y por completo distinto al que hasta entonces había conocido. Ir adaptándose significó ir renunciando más cada día al derecho a ejercer su voluntad. Sin embargo, menos difícil le resultó someterla a la del hombre taciturno e insomne, que exilarse del mundo, privarse por completo del trato con otros seres excepto Lázaro y Job, y enclaustrarse, ignoraba que para casi toda su juventud, en la casa, sepultura que ella ayudó a edificar. En esos primeros años plácidos y en los terribles que siguieron a la querella por la libreta, Claudia aprendió a ser paciente y logró adquirir, como Lázaro quería, la fuerza de voluntad, el temple de carácter, la decisión de propósito que le permitirán hoy, en no más de cincuenta y tres minutos, matar sin remordimientos al padre de sus hijos. Antes de abordar en detalle el tema particular del manuscrito, no era propiamente el de un diario, sino una colección un tanto caótica de máximas, epigramas, viñetas románticas, evocaciones nostálgicas y breves relatos al modo de los evasionistas, y recordar las dolorosas consecuencias que para Claudia acarrearía su hallazgo, conviene bucear un poco en las aguas muertas del pasado, de ese momento del pasado que era, para Claudia, el presente inmediato y angustioso. Angustia. Tal era el sentimiento que llenaba de tinieblas el juicio de Claudia a la tarde de junio en que sus ojos sorprendieron a los de Lázaro atisbándola desde el extremo opuesto del sucio, pletórico y sórdido vagón de segunda clase en que viajaban ambos, procedentes de la misma inominada ciudad de provincia, hacia la gran urbe. Ella, por primera vez en su vida. Él, al cabo de un recorrido de negocios. Angustia, y también ideas de suicidio, que debían estar a la vista de todos, o a la de Lázaro al menos, porque fueron a las que aludió apenas logró sentarse a su lado. ¿Por qué quiere matarse? Le dijo tranquilamente, como si se conocieran, acariciándole el rostro con sus ojos bondadosos. La vida es bella, y más cuando se tienen, como usted, diecisiete años. La voz del hombre que hablaba de esa manera íntima y cordial, era muy suave, de una suavidad inquietante y fluida, y sin embargo, Claudia se sobresaltó, como si hubiese sido un grito, al escucharla. Hizo el intento de levantarse y huir, no sabía a dónde, de ese individuo de rostro anguloso y tranquilo ademán que la importunaba, no como los frescos que buscan intimar con las muchachas que viajan solas, sino porque había penetrado el secreto de sus pensamientos. Él extendió la mano, pequeña y de muy fuertes dedos, y con gran delicadeza, si bien de modo firme y perentorio, la obligó a permanecer. Hace varias horas que la observo y en todo ese tiempo no ha pensado usted en otra cosa que en morir. ¿Por qué, criatura? No sin cólera, mientras en sus mejillas se alternaba la palidez de la sorpresa con el rubor de la vergüenza, Claudia encaró al desconocido. Captó éste la intención de su gesto y dijo. Toda vida humana me importa, por eso le pregunto, ¿por qué quiere castigarse, matándose? Con un valor que le asombró poseer, Claudia mantuvo su dura mirada de rechazo en los ojos del hombre. Lo vio sonreír, una sonrisa que a partir de esa tarde aparecería muchas veces en los labios de Lázaro, y luego, siempre en voz baja, que era perfectamente clara y audible entre los ruidos de las charlas, los ronquidos de los que dormían en el sopor del crepúsculo, el llanto de los niños, los pregones de un chamarilero y el rodar monótono de las ruedas, le escuchó agregar. Oh, más bien, ¿a quién quiere castigar con el remordimiento de su muerte? Perturbada por lo que el hombre acababa de decir, bajó los ojos, trató de ocultarlos al examen tenaz de los de Lázaro. Sintió de pronto un enorme miedo. ¿De qué luciferinos poderes estaba investido quien podía, sin conocerla, sin haber cruzado jamás antes palabra con ella, adivinar con tal exactitud lo que su mente cavilaba? Porque Claudia, en efecto, alentaba ideas de suicidio para vengarse de alguien, para echar sobre el culpable de su desesperación la responsabilidad íntegra de su trágico fin. Absolutamente seguro de haber tocado con sus palabras la llaga que el rencor mantenía abierta en los recuerdos de la muchacha, su compañero de asiento reflexionó, para que ella lo hiciera también. Si muriera usted ahora, el hombre al que odia no sabría que usted ha muerto, que se ha matado para inculparlo. Su venganza sería inútil. No tiene caso, pues, llegar a ese extremo. En la decadencia de la tarde el paisaje adquiría una belleza académica y triste. Montañas color de hierro siempre adelante y siempre atrás de los valles sucesivos. Cicatrices de caminos de azafrán que se entrelazaban polvorientos en la llanura muerta de sed. Magros rebaños de cabras y ovejas a la vanguardia de la noche inminente. Cielo que iba quedándose frío a medida que la luz perdía sus últimos ardores. Un tren que se ahogaba sin aliento en las cuestas y se precipitaba luego hacia el alivio de las planicies interminables. No volvió él a hablar durante un largo tiempo de kilómetros. Aguja de luz y estrépito, el tren penetraba cada vez más hondo en la carne apretada de la noche. Colgados de las tenebrosas laderas de los montes, los caceríos parecían, con sus luces multicolores, bengalas vivas y plurales en el cielo. Espeso, el sudor de la sombra iba anegando igual a un líquido negro los vagones del largo convoy. Si antes le habían perturbado sus palabras, ahora perturbaba a Claudia, y no sabía por qué, el silencio de su compañero. Cuando alguien, en un asiento cercano, se dio fuego al cigarrillo, alcanzó a atisbar de reojo con un poco de miedo y curiosidad, el rostro de Lázaro. Rostro serio, a la vez severo y tierno, de hombre de buena estatura, esbelto y nervudo, que frisaría, dedujo por algunas canas de su bigote y de su pelo de corte militar, en los cuarenta años. A la noche siguió el silencio. Como una ceniza blanda comenzó a cubrir lentamente a los viajeros. Las charlas de los hombres perdieron río, interés las confidencias que compartían las mujeres, y ánimo para continuar sus ruidosos aires y venires a lo largo del angosto pasillo del vagón, los niños. Cada uno, sin darse cuenta, empezó a bostezar, a sentir el peso del cansancio y lo duro de las tablas del incómodo asiento. Todos a dejarse ganar, al fin, por la pereza. Pereza para enhebrar conversaciones, hilar anécdotas de índole sexual, hilvanar relatos de tragedias granquignolescas, o para anudar censuras a los responsables de las múltiples calamidades que atosigan, iguales a tábanos, a los miembros de esa heterogénea comunidad de personas pobres, o empobrecidas, campesinas casi todas, de manos callosas y vastos modales, a quienes el azar había reunido allí y que al término del viaje se despedirían unas de otras como viejos amigos que ya eran, a sabiendas. ¿De qué nunca más volverían a verse? Pocas hablaban, y no alto y fuerte como antes, sino en voz baja, como si quisieran, a causa de un súbito pudor que magnificaba la noche, guardar secreto el tema de su charla. Solo de tiempo en tiempo, cuando los traqueteos del tren se hacían violentos o muy agudos los rechinidos de las ruedas en las curvas, lloriqueaba un chico. La madre lo aplacaba entonces con monótonos siseos de arrullo, o si era de hambre su llanto, con el consuelo de un seno. Pronto, hasta los débiles murmullos en sordina se extinguieron también totalmente y una especie de desmayo, el pequeño y transitorio que produce el cansancio de una larga jornada, se apoderó de todos los pasajeros. A medida que se contagiaban de silencio y participaban en la plácida embriaguez colectiva del sueño, Claudia sufría, primer síntoma del miedo, la angustia cada minuto más intensa de no poder respirar, la vívida sensación de hallarse atada y amordazada, próxima ya a la muerte, en el interior de una cámara de vacío, o de estar ahogándose en el fondo de una profunda pileta de aguas cenagosas. Con patéticas muecas de pez fuera de su elemento, tragaba aire a grandes bocanadas, pero ese aire, cálido y ya envenenado por el humor de los viajeros, la asfixiaba aún más, y lo que era peor, agregaba a sus insoportables molestias la amenaza del vómito. A punto de perder el sentido logró abrir la ventanilla. El fresco viento rural que entró de golpe, puso en desorden las hebras negras de su pelo, la cegó con su polvito agresivo, y le llevó a los pulmones el alivio del oxígeno. Poco a poco comenzó a sentirse menos enferma, a respirar con libertad, a dominar los espasmos de su estómago. De bruces sobre el antepecho permaneció quizá un cuarto de hora, hasta que las orejas, la nariz, los labios, la piel toda de la cara, de las manos y los brazos se le cubrieron de finas escamas de hielo, y hasta que una voz de hombre se alzó, perentoria, de entre un confuso rumor de gruñidos soñolientos para ordenar. Cierren ya esa ventana. El estruendo del tren y las grandes voces del viento que la ensordecían impidieron a Claudia escuchar las protestas de los viajeros, a quienes molestaba tanto como el ruido, el frío que acuchillaba su sueño. El contacto de una mano, que reconoció inmediatamente apenas le rozó el hombro para llamarle la atención, la hizo retraerse a la defensiva. Entrevió, en la luz gris del foco más cercano, el rostro de Lázaro y en su boca el asomo de una sonrisa. Luego recibió el mensaje de su voz. El aire les molesta. ¿Me permite que cierre? Claudia se apartó de la ventanilla, sintiéndose culpable de no sabía qué, y dejó espacio para que él se inclinara a cerrarla. En cuanto lo hubo hecho, Lázaro volvió a sentarse. Al cabo quizá de un minuto, se interesó amablemente. ¿Se siente ya mejor? Sí, admitió ella, muy quedo, y esa fue la primera palabra que sus labios entregaron a Lázaro en respuesta a una de sus preguntas. En un aire tan sucio como éste, subrayó él, concediéndole razón por haber abierto la ventanilla, es frecuente sufrir de asfixia. También, cuando se tiene miedo a la soledad. Como si la hubiera pinchado, Claudia se volvió rápida e involuntariamente a mirarlo, una mirada altanera como había sido la que le lanzó al rostro, en el comienzo de la tarde, cuando él la abordó para entrometerse en la intimidad de sus pensamientos de suicidio. Pero, ahora, Lázaro no aceptó el reto de esos ojos en llamas, coléricos y duros. Mostrándose a ellos de perfil, para ignorar si su comentario merecía la reprobación de un gesto de disgusto, añadió como si le constara. Hace un momento usted se sentía muy sola. Por eso estaba ahogándose. No es cierto. Abrí, porque tenía calor. Pasó Lázaro por alto la pueril excusa. Había calor, sí, dentro del vagón, más no tanto como para abrir una ventanilla, sacar la cabeza al aire de la noche, mantenerla en el un cuarto de hora y aspirarlo con la avidez de un moribundo, y sentenciosamente, como si el temor a la soledad no le fuera por completo desconocido, expresó. Nunca es mayor nuestra soledad que cuando vemos dormir a los demás. ¿Sabe por qué? Dijo Claudia, con franqueza que a él le pareció encantadora, que lo ignoraba. Lázaro alzó el brazo y vagamente con la mano señaló a los que reposaban en la promiscuidad del sueño. Cuerpos revueltos, confundidos, despernancados. Usos de frío. Cabezas caídas sobre el hombro del vecino, sirviendo de apoyo a la del compañero, o echadas para atrás. Bocas abiertas, amplias vías de escape al caudal sonoro de los alientos fétidos. Bava de vidrio en los labios. Párpados de plomo. Parecen muertos. Sí, y ella se estremeció. Sentimos miedo y soledad cuando ellos duermen, porque pensamos, y no estamos muy equivocados, que somos los únicos vivos en un mundo de cadáveres. A muchas personas les asusta rezagarse de la vida, de la muerte, de las ideas, y antes de que Claudia pudiera asimilar el significado de lo que Lázaro trataba de comunicarle, disparó el abocajarro una pregunta. ¿Teme usted a la muerte? Tras un titubeo, durante el cual reflexionó que inmenso pavor le infundía la idea de morir, Claudia afirmó rotunda. No. ¿En verdad, no? No. ¿Es porque no le teme por lo que quiere morir? ¿No será a la inversa? ¿Qué quiere morir porque le acobarda seguir viviendo? Como Lázaro esperaba, ella no respondió. Prefirió abatir sus ojos, ocultarlos, velarlos a la perpetua interrogación que había en los de él, entretener los dedos de sus manos en un hilillo suelto de su falda. Después de una pausa, oportunidad que le brindaba para que lo rebatiera, prosiguió. Siempre tenemos miedo, porque el miedo es la emoción negativa que nos domina desde que perdemos el valor de la inconsciencia. Esto es, desde que por nosotros mismos desistimos de hacer aquello que represente peligro, real o ficticio, para nuestra seguridad personal. ¿Vivimos en el terror? A vivir, lo que es absurdo. A morir, que lo es más. A fuerza de sentirlo en el curso de la vida, no gozamos de ésta plenamente, y nos olvidamos de prepararnos para cuando la muerte llegue. ¿La vida? Hablaba, como después sabría que era costumbre en él, en tono levemente dogmático, dando a las palabras y a ciertas frases que juzgaba básicas de su discurso, un énfasis apenas perceptible y muy eficaz para atrapar la atención de quien lo escuchaba y para hacerle sentir, igual que ahora a Claudia, que estaba revelándole uno de los muchos grandes secretos de que era depositario. Quizás una persona de juicio maduro tomara con ciertas reservas esos conceptos de almanaque, esa filosofía facilota, ramplona y sin mucho vuelo, y considerara no poco burdos los trucos dialécticos de que echaba mano para cautivar la crédula candidez de su auditorio. Sin embargo, para una joven a quien las circunstancias habían puesto en la encrucijada de la soledad, para una provinciana sin malicia y al propio tiempo curiosa y asustadiza como una ardilla, el discurso de Lázaro, y tanto como el discurso, la persona de Lázaro, producíanle un efecto hipnótico, una suerte de deslumbramientos singulares a los que no podía resistirse. Dueño ya del interés total de Claudia, indicios inequívocos de que lo que estaba diciendo le estimulaba su imaginación, eran su silencio atento, su actitud alerta, su gesto de continua sorpresa, el brillo sostenido de sus ojos, Lázaro habló otro largo rato sobre un tema que parecía preocuparlo mucho, la vida y la muerte. Fuera de unos cuantos seres de excepción, la mayoría de los hombres muere sin saber para qué ha vivido. La mayoría, también, vive sin saber para qué va a morir. La vida, pienso yo, es sólo un periodo de prueba, que se nos concede para que demostremos si somos o no dignos de morir, de iniciar la experiencia superior. Así que progresaba el metódico desarrollo de sus ideas, en Lázaro iba operándose una singular metamorfosis que admiraba a Claudia tanto como la atemorizaba hallarse en presencia y casi a merced de un hombre como nunca imaginó que existiera, dueño de inmenso saber, de subyugante personalidad y de un atractivo, más espiritual que físico, que comenzaba a encontrar irresistible. Su habla era tranquila, comedido sus ademanes, amables sus gestos. Sus ojos, en cambio, ardían en fuego vivísimo, mismo, bien distinto al que pone en los de un hombre mayor el deseo de seducir a la mujer que codicia. A medida que la usaba, su voz enriquecíase con matices y acentos de tal modo extraños, que la muchacha sentía escuchar más con la piel de todo su cuerpo que con los oídos. Tememos a la muerte como a la vida por mera ignorancia, porque ambas no son desconocidas en su verdadero significado. Tontamente imaginamos que vivir es disfrutar, hartarnos tan sin medida como nos es posible, de una serie de placeres secundarios, el amor, por ejemplo, o la riqueza, y todo lo que de ellos se deriva. Erróneamente nos entristecemos al suponer que la muerte es el fin de todo eso, tan banal y fugaz. Le he hablado de los seres de excepción. El furor que desbordaba a Lázaro, muy semejante al que acomete a un cierto tipo de místicos o de alucinados, lo consumía en una pasión que por violenta estaba muy lejos de ser ficticia. Pronunciaba cada una de las palabras con el convencimiento absoluto de que era cierta, con la certeza total de que la inspiraba la verdad. Verlo así, comportándose como un poseso, temblando a veces, sin advertirlo, en una epilepsia de entusiasmo, dejándose arrebatar por su propio lirismo, maravillaba a Claudia hasta el punto de producirle un mareo de aturdimiento y miedo. Los seres de excepción, repitió, y el fulgor de su mirada se hizo más intenso, como él si hubiese aumentado súbitamente de voltaje. La espuma blanca de la saliva manaba de las comisuras de su boca y el vaho del sudor cubríale por completo la frente y las mejillas. Esos, no abundan porque es difícil que el hombre, víctima perene del temor a la muerte, halle en el curso de su existencia tiempo para reflexionar que la vida no es un simple encadenamiento de actos fisiológicos, animales, mecánicos diríase, dormir, comer, reproducirse, sino una etapa, breve casi siempre, de transición entre dos estados del individuo, el ser temporalmente, la vida actual, y el ser definitivamente, la vida en el cosmos mágico. Quienes alcanzan la gracia de saber por qué viven, alcanzan, por ese solo hecho, la perfección, a la búsqueda de la cual todos debiéramos dedicarnos. ¿No le parece? Como habría de ocurrirse después millares de veces a lo largo de los venideros veinte años de su vida, de esa muerte que ha sido su vida hasta hoy, Claudia se sintió en ese momento, mientras Lázaro la acuciaba con otra de sus agudas miradas, inmensamente tonta. Pues, sí, farfulló, perdiendo la respiración. ¿Cómo no sentirse tonta y llena de azoro, si ya inconscientemente empezaba a dejarse fascinar por él? La inquietud que ahora le causaba su presencia, los rubores que empurpuraban su rostro, el temblor que ponía alas a sus manos, el miedo que hacía tropezar su pulso, la curiosidad irreprimible de querer saber más, el ansia de levantarse y huir, la determinación de no hacerlo, eran o no indicios inequívocos de que Lázaro, con sus palabras solemnes y su encanto difícil de calificar, había comenzado a adueñarse de algo más que del interés intelectual de Claudia? Hablarle de esa manera, llevarla de asombro en asombro, mostrársele en el claroscuro del misterio, explotar a fondo un magnetismo del que debía sentirse dueño. ¿Eran recursos de seductor que Lázaro utilizaba para hacerse admirar de ella y poder luego enamorarla sin muchos problemas en poco tiempo? Si sus intenciones eran otras, ¿se daba cuenta de lo mucho que su persona y su prédica impresionaban a esa joven de la que desconocía aún el nombre? Lázaro siguió adelante. Esa búsqueda comienza en el hoy de todos los días. La verdad, como casi todo lo importante que ataña al hombre, está dentro de él. ¿Hay algo más difícil de desentrañar que el misterio particular del ser humano? ¿Qué sabemos de nosotros mismos? Nada. Quizá vivamos sin saber que somos el albergue de un santo o de un demonio. ¿Cree usted que hay santos y demonios? Sí. ¿Por qué lo afirma con tanta seguridad? ¿Ha conocido usted alguno? No. ¿Entonces? ¿En la iglesia dicen? Ácidamente, Lázaro la interrumpió. No crea lo que la iglesia dice. Soy católica y... Crea solamente en lo que usted misma sepa. ¿Y si no sé nada? Si no sabe nada, y lo sabe, ha comenzado a saber algo, comentó Lázaro con cierta dulzura. El conocimiento de nuestra ignorancia es el principio de la sabiduría, pues es sabio aquel que tiene conciencia total de lo que ignora. Cuando uno alcanza la sabiduría, cosa que ocurre muy rara vez, entonces pierde la fe. Una excluye a otra, como la luz a la sombra, aunque no falta quien afirme lo contrario. Todos los que llegan a ese extremo sufren horribles tormentos espirituales, crisis dolorosísimas, como la de ese lúcido pensador católico que demanda de su Dios fuerza para seguir creyendo ahora que la verdad no le es ya ajena. Ese conocimiento, así se obtenga al cabo de un largo proceso, trastorna aún a los más fuertes. Hay que poseer, pues, un gran templo de espíritu, esa fuerza que pide el jesuita, para poder soportar el peso de la revelación, porque la revelación, como todo lo que produce renovación, transmuta la esencia fundamental de los seres y de las cosas. De ahí que el hombre que aspira a recibirla, deba prepararse adecuadamente, ya que la revelación, aunque no es frecuente que ocurra así, puede presentarse, mostrarse a quien la busca, en cualquier momento. El primer paso hacia la perfección no da el ser en el instante mismo en que decide dedicar su esfuerzo, el de su cuerpo y el de su espíritu, a buscar la verdad. Con cierto ardor polémico, tal que si el silencio atentísimo de Claudia refutara la razón de sus palabras, Lázaro continuó trillando el tema que parecía obsederlo, el del absoluto desconocimiento que el hombre tiene de sus posibilidades y de su verdadero destino. De todas, la más terca de sus ideas, la que volvía una y otra vez a exponer casi compulsivamente, era la del miedo. El miedo se nos concede no para hacer más sombría nuestra vida, como quizás usted y muchos imaginen, sino, por el contrario, para hacerla placentera. Así como el cuerpo crea sus propios mecanismos para soportar el dolor, así la mente del hombre convierte al miedo en una coraza que lo protege contra el riesgo de la verdad y lo pone a salvo de la tentación, infrecuente por cierto, de plantearse las preguntas fundamentales, ¿qué es, quién es, para qué vive? Antes que intentar la dolorosa aventura de desentrañar el misterio de sí mismo, prefiere vegetar en la felicidad de su ignorancia. Por eso, no hay cobarde más grande que el hombre que cree ser feliz, ni más conforme tampoco. Hablar de la debilidad del hombre lo llevó enseguida a hablar de Dios, del falso concepto que de Dios se ha creado el individuo. Católica entusiasta, catequista de los sábados en la parroquia lugareña, fervorosa hija de María, devota congregante de la plegaria de los viernes, huésped, dos veces por año, de un convento de encierro, como debe ser una muchacha huérfana que ajusta su vida a las normas severísimas de su religión, Claudia volvió a sentirse molesta, sofocada de cólera, cuando Lázaro se dio a desgranar irreverencias. Desde que es puesto en el mundo, al término de un proceso en el que intervienen un poco el amor físico y un mucho la química, el hombre se siente solo, e impelido por el miedo a la soledad, el único equiparable en dimensión al que experimenta hacia la verdad, busca el amparo de los poderes extraños. Busca al Dios que él mismo ha inventado para no asustarse de su pequeñez. Sin que tenga derecho a ello, se considera una de sus criaturas y lleva su vanidad al extremo de afirmar, y, lo cual es aún más absurdo, de creer que ha sido hecho a su imagen y semejanza. Si esto fuera cierto, que lamentable e incompetente Dios sería el que crea seres imperfectos, ignorantes y cobardes como somos. Si fuéramos criaturas de Dios, poseeríamos todas las virtudes de la divinidad y no seríamos, como somos, individuos que viven en la zozobra del pecado, otra de nuestras más ridículas invenciones. Debió advertir Lázaro que sus opiniones con respecto a Dios enfadaban a Claudia, una pálida ira enmudecía sus labios y sus ojos se habían vuelto inamistosos, pues inmediatamente, aunque no con propósitos de disculpa, dijo. Por su expresión deduzco que está usted en desacuerdo conmigo. ¿Es así? Claudia no respondió. Tal vez piense que blasfemo cuando hablo de Dios como lo he hecho, o quizás hasta imagine que soy ateo. No es así. Creo en Dios, pero no en el Dios particular de los católicos, ni en ninguno de los otros dioses de las teologías urdidas por el hombre. Para mí, Dios es un sentimiento divisible entre tantos seres como existan. Para los teólogos, al contrario, Dios es una unidad indivisible. Es aquí donde nuestros puntos de vista entran en conflicto. ¿Por qué ha de ser Dios una unidad y no una multiplicidad? ¿Por qué? La miraba ahora casi agresivamente, como si Claudia fuera culpable de que los hombres tuvieran, respecto a Dios, ideas distintas a las que Lázaro sustentaba. Por primera vez, lo vio inhalar el aire putrefacto con la misma ansia que ella, unos minutos antes, cuando empezó a sentir que se ahogaba, y lo escuchó luego espelerlo poco a poco impulsando sus palabras. Quienes se pronuncian por considerarlo como una unidad no hacen sino demostrar cuán necesitados se encuentran de depender de algo grande, mágico por incomprensible, de una fuerza que sea capaz de ampararlos a todos por igual, y lo más importante, a la que puedan invocar, seguros de que descenderá en su auxilio. Más por cobardía que por vanagloria, insisten en llamarse hijos de Dios, criaturas del Todopoderoso Señor. Es normal hasta cierto grado que los débiles sólo se sientan seguros y sin miedo cuando cuentan con la protección del fuerte, que los hijos a nada teman, y aún se vuelvan audaces, si los protege el Padre o la persona que simbolice a éste. Desde siempre, el concepto Padre ha sido asociado al concepto fuerza. Dios no es, no podía ser la excepción, ya que el hombre lo creó para no saberse huérfano, así hayan muerto ya los padres de su carne. Padre de todos los seres, de todas las cosas creadas o por crear. ¿Quién era?, se preguntaba, ese hombre enfebrecido, en cuyos ojos ardía el delirio de la convicción, que hablaba de cosas que iban interesándola, más cada vez, aunque le resultaran incomprensibles. ¿Acaso un demente, o, lo que no era menos malo, un protestante? Para ser lo primero, actuaba con mucha compostura, sin romper el orden de lo que consideramos normal porque todos lo hacen. Para ser lo segundo, faltabanle ciertas características típicas de los proselilistas de esa secta, no aludía a la Biblia, ni censuraba el celibato antinatural e hipócrita de los curas católicos. Ni hacía escarnio del dogma de la virginidad de María, ni sus ropas eran de buena clase, ni insistía en obsequiarle folletos de propaganda, ni apodaba Jehová a Dios, ni mucho menos era extranjero su acento. Años de vivir en una atmósfera enrarecida por la ignorancia, llena de prejuicios, emparedada. Diríase, entre dos viejas de estrechísimo criterio, habían deformado tanto el de Claudia, que para ella todo aquel que en materia de religión opinara distinto a su confesor, a sus tías y a las beatas de su trato, era protestante, o lo que es lo mismo, un Satanás afecto a destapar la cloaca del Viejo Testamento, a cometer pecado de lujuria, a vestir bien y a dar a su voz modulaciones exóticas. Si Lázaro no era un heraldo del protestantismo, ni un loco, ¿qué era entonces? ¡Qué cómodo, si sentimos miedo, pedir valor al, que, nada, arredra! Seguía diciendo. Si somos ignorantes, recurrir a él en busca de sabiduría, si pobres, en demanda de riqueza, si infelices, en solicitud de dicha. Muy cómodo y simple. El hombre rechaza la idea de la multiplicidad por las mismas razones que admite, sin detenerse a reflexionar, la de la unidad. Pues desconoce los poderes de que está dotado y que son la más generosa dádiva que Dios nos hace de sí, teme que si Dios se multiplicara entre todos nosotros, si en vez de ser uno fuera cada uno de nosotros. Aquí Lázaro habló con mayor lentitud para que el sentido de sus palabras no escapara a Claudia, se quedaría solo, abandonado a su suerte, sin nadie a quien llamar en su desesperación, sin nadie a quien recurrir para que lo proteja, lo ame y lo saque de los atolladeros en que se debate por su falta de juicio. Si Dios múltiple nos habitara, si en lugar de buscarlo a ciegas, fuera, lo buscáramos lúcidamente dentro de nosotros, en nosotros y por nosotros, excluida toda ayuda de las divinidades ficticias, hallaríamos respuesta a nuestros enigmas y coraje para soportar el peso de nuestra insignificancia. Peso que ahora dejamos que el Dios único lleve por cuenta nuestra. El hombre alcanzará al fin la gracia cuando se decida a pensar, sin que ello le asuste, que no es hijo de Dios como se obstina en creer, sino parte de Dios. Cuando terminó de hablar, ensayó una sonrisa apenas perceptible, con la que perdonaba a Claudia, como habría de perdonarla muchas veces más en el futuro, por su gran ignorancia. Me doy cuenta de que ha comprendido muy poco, ¿verdad? Sí. No la culpo. Hace falta, para comprender estas cosas, cierta preparación previa. A veces, de muchos años. Cuando uno habla así, con personas aún no capacitadas, se le toma por loco, por borracho o por algo peor. Sintió Claudia que nuevamente se llenaba de sonrojos, y tartamudeó a manera de excusa unas cuantas frases sin coherencia, atropelladas y casi inaudibles, para justificar que no hubiese comprendido ni una de las palabras que Lázaro había dicho. Admitir que no sabemos, qué difícil. Sentenció él y asintió luego dos o tres veces, meditativamente, como si hubiese pronunciado algo más que un lugar común. Después, dando a su voz una inflexión muy amable, preguntó, ¿cuál es su nombre? Claudia, fue la respuesta impensada, automática, de la muchacha. Claudia, repitió él con lentitud, diríase que paladeando cada una de las letras. ¿Y el suyo? Le correspondió a ella averiguar. Lázaro. En cuanto se dijeron sus respectivos nombres, la comunicación del diálogo se interrumpió entre ellos. Sabían que uno se llamaba Lázaro y que el otro se llamaba Claudia, y no por saberlo eran menos extraños que cuando hasta eso ignoraban de sí mismos. Parecían, ahora, personas que se conocieran de antiguo, un hombre y una mujer que se dispensaban la mutua tolerancia del silencio. Lázaro dejó de interesarse abruptamente en su compañera y comenzó a cabecear, como si a él también lo hubiese ya embarado el sueño. Claudia, por su parte, así que él cesó de hacer preguntas y decir cosas que no comprendía, se sintió libre, liberada, de la inquietud que experimentaba ante ese individuo que le infundía miedo y hacia quien, como descubrió apenas él la puso al margen de su interés, sentíase impelida por ese morbo especial que da valor a las mujeres jóvenes para desafiar, con el descaro de su inexperiencia, a los hombres maduros. Pero el suyo hacia Lázaro, habría de comprenderlo más tarde, era un morbo de otro tipo, una atracción que fracasaba en definir, una suerte de aturdimiento, un impulso irreprimible, como el que anima a los masoquistas a incitar a quien, creyendo castigarlos, les proporciona placer. Con un pañuelo blanco, limpísimo y escrupulosamente doblado que sacó de una bolsa interior de su chaqueta azul marino, Lázaro limpió la saliva espumosa que blanqueaba sus labios y enjugó la transpiración que perlaba su rostro, su cuello y sus dedos. Volvían sus ademanes a ser tranquilos y de su cara iba desvaneciéndose poco a poco el tinte febril, como si estuviese de vuelta de un delirio del que no conservara recuerdos. Guardar el pañuelo, reanudar las agujetas de sus zapatos, buscar para su cuerpo otro acomodo, peinar con los dedos varias veces su pelo corto, le llevó cosa de un minuto. Luego, como si deseara hacerle comprender que le simpatizaba mucho, volvió a sonreírle muy tierno y cerró los ojos. La sensación de haber vuelto a quedar absolutamente sola en un siniestro cementerio abrumó a la muchacha apenas Lázaro dejó de mirarla. Trató, para distraerse, de pensar en las cosas que él le había dicho, pero halló que no recordaba ninguna. Buscó entonces un estímulo doloroso, rememorar su pasado inmediato, reconstruir en detalle la escena con sus tías, mortificarse con el recuento de las injurias de que la hizo blanco la cruel de las dos viejas, y descubrió que no conservaba de ellas ni el más débil rastro. Estaba plantada como un tronco en el vacío de ese momento. En torno suyo, todos continuaban durmiendo y el sordo y agónico estertor de sus ronquidos, sierra que llegaba a la raíz de los nervios de Claudia, adquiría macabras resonancias. La asfixia del miedo, arritmia en los latidos, cojera en el pulso, pochorno de fuego en las mejillas, súbito desecamiento de la boca, volvía a manifestársele en forma aún más insoportable que antes. Sudaba a grandes gotas y sus dientes daban uno contra otro, igual que si el más espantoso o de los fríos mordiera su carne. Segura de que perdería el sentido si alguien no la ayudaba en ese momento, llamó a Lázaro patéticamente, con la voz quebrada. Señor, señor, pero Lázaro, al parecer ya profundamente dormido, no abrió los ojos ni se movió. En pleno horror mental, Claudia desistió de pedir a Lázaro el auxilio de su compañía y, por primera vez desde por la mañana, se levantó del asiento. Casi paralíticas por la prolongada inmovilidad, sus piernas titubearon y a punto estuvo de irse de cara sobre su vecino. Para huir de allí, la empujaban tanto los síntomas de la asfixia como el pánico irreprimible de permanecer entre los muertos. A paso inseguro, guardando difícilmente el equilibrio por los continuos y bruscos vaivenes del tren, se dirigió hacia uno de los extremos del carro, y mientras avanzaba con penosa lentitud para no tropezar con los bultos, las jaulas, las cabezas, los miembros humanos que invadían el pasillo, iba sintiendo más y más miedo, porque más y más le parecía encontrarse perdida en un yermo cubierto de cadáveres insepultos, o presa dentro de un gigantesco ataúd, del cual fueran gusanos los viajeros y... Ella la carroña que devorarían apenas despertaran. Un ruido vago, como los que a veces se escuchan en los sueños, llega hasta ellas. Claudia lo ubica con la facilidad de quien está acostumbrado a conocer la procedencia de todos los que perciben sus oídos, la procedencia y también la naturaleza. Viene de la calle, de ese recuerdo olvidado que es la calle. La atmósfera de silencio se enferma de tensión y hay un espasmo de angustia en los nervios de la madre de Yuri. Sus manos se hacen de hielo y sus ojos se abren en dos amplios círculos. Los mantiene así, sin pestañear, alertas igual que los oídos, como si estuviese en el centro de un cuarto a oscuras. Recurre en ambas el mismo pensamiento temeroso. Que Yuri comparte su miedo, lo sabe Claudia apenas la mira. Las manos de la muchacha, manos rudas, curtidas en el trabajo, en el contacto con las sales venenosas, con el agua, con la tierra, manos que ignoran las cremas, rajadas, ásperas y rojizas como si fueran de gañán, de chatos dedos y uñas fuertes, dejan de triturar el pan seco que será base de la sopa que preparan. Igual que las de su madre, las de la muchacha quedan inmóviles, atrapadas a mitad de un movimiento. En sus ojos fulgura una luz opaca, una pequeña brasa mortecina, apenas un rescoldo de vida. Ella ha oído, al tiempo que Claudia, el ruido, y no piensa, el ruido que viene de la calle, porque no conoce, no ha conocido nunca, una calle. Sabe, sí, por nostálgicas referencias de Claudia, que la calle es donde comienza el mundo exterior, pero no puede asociar la palabra a lo que representa. Yuri sólo piensa, es un ruido como el que Lázaro produce al entrar. Y eso basta para infundirle miedo. Se miran después de un instante, mostrándose la mullía desnudez de su temor, y cada una, en el espejo vivo de la otra, observa sus propias reacciones, la alteración de sus gestos, el temblor, apenas contenido, de sus labios. Respiran lentas, y se tienen lástima al ver hasta que Grado las intimida, las anula, las sofoca, las paraliza, las abisma un simple ruido. ¿Es Lázaro? Pregunta Yuri, no porque lo dude, sino porque quiere convencerse de que su madre teme también lo mismo que ella. El ruido no progresa, no crece, no se multiplica, ni se acerca como ocurre cuando Lázaro llega y va abriendo y cerrando cada una de las puertas de las seis altas murallas que aprisionan, como si fueran cáscaras, el espacioso hemisferio de vidrio y mampostería que llaman casa. El ruido ha muerto, bebido por el espeso filtro de los muros. Se ha extraviado, sin ecos, en los círculos concéntricos. Aguardan un largo tiempo a que se repita, a que al de la primera puerta siga el de la segunda, el de la tercera al de ésta, y así sucesivamente. Es absurdo que esperen, pues ambas saben que Lázaro, una vez que transpone el umbral de aquella, jamás se demora. Creo que no, dice Claudia. Acierta. No fue Lázaro quien golpeó la puerta. Lázaro no llegará al encuentro de su muerte hasta que transcurran cuarenta y siete minutos contados a partir de éste. Ellas, que no pueden saberlo, continúan rígidas de ansiedad, de empavorecida ansiedad, diríase, en el encantamiento de la angustia. Puede ser él, insiste Yuri. No, afirma la madre. Tal vez, el resto de la frase cae vertical en el silencio, como un pájaro muerto en el centro del aire. Tal vez que… Yuri reúne todo el valor que aún posee, y que es ya muy escaso, para formar la frase que expresa, así sea ambiguamente, su aprensión. Tal vez no entra porque ya sabe. Las palabras de Yuri, dichas con gran timidez, agrisan más aún el semblante de su madre, lo que le permite a la joven confirmar su idea de que Claudia ha sospechado lo que ella. A fuerza de temer al mismo hombre, y obligadas como los demás miembros de la familia a permanecer en silencio la mayor parte del tiempo, ambas han aprendido a comunicarse sin palabras, a veces, con rápidas miradas, las más, por medio de los pensamientos. Para que Yuri no se deje dominar por el miedo que a ella le aturde desde que escuchó el ruido, Claudia responde. Lázaro no puede saber. Él sabe todo. Ahora no puede saberlo. Las palabras de Claudia, y más que ellas, la escasa convicción con que las ha pronunciado, no producen en Yuri el efecto tranquilizador que busca la mujer de Lázaro, y si el contrario. Lo sabe todo, siempre, martillea Yuri, que ya no duda, después de oír la débil voz vacilante de su madre, que su apreciación es correcta. Entre personas, como Claudia y Yuri, que hablan el idioma de la comunicación mental, que conocen el significado de sus respectivos gestos, que interpretan con exactitud la elocuencia de una mirada, del breve movimiento de un músculo del rostro, del temblor de un labio, o el mensaje de un suspiro o de un silencio, es muy difícil, si no imposible, brindarse el consuelo de la mentira o el beneficio de la duda. Carecen de secretos y, por eso, dé intimidad. Pero Claudia piensa que debe hacer creer a Yuri que está equivocada para que la muchacha no se ahogue, como ella está ahogándose, en el más intenso de los terrores. ¿Cómo puede saberlo, si apenas lo decidimos hace un rato? Le pregunta. Yuri dice siempre lo mismo, reitera casi obsesivamente. Lo sabe. Estoy segura. Hoy no, asegura Claudia, más para convencerse a sí misma que para convencer a Yuri. Fin del capítulo 1 El 10 de mayo de 1973 se estrenó en nuestro país El Castillo de la Pureza, una película basada en uno de los eventos más insólitos, presenciados por el México de finales de los 50. Arturo Ripstein y José Emilio Pacheco contaron la historia de Rafael Pérez Hernández, denominado como el químico secuestrador, luego que se diera a conocer que había encerrado a su esposa, hijas e hijos por 18 años, sin la posibilidad de salir ni un momento de la casa en que vivían, argumentado que de esa manera la sí los cuidaría de los peligros y la maldad humana. Hace un par de días se dio a conocer la historia de una mujer brasileña y sus dos hijos, que estuvieron secuestrados por 17 años por el padre de la familia, pero en la década de 1950 un caso familiar ocurrió en nuestro país. En la casa de Rafael no existen relojes, tampoco calendarios, ni, menos aún, espejos. Sin máquinas que lo cuenten, el tiempo carece de importancia, significa nada para quienes, porque así lo quiere su padre, han vivido sin saber que son un segundo, un minuto, una hora. O una semana, un mes o un año, así narraba Luis Spota el claustro que vivió la familia de Pérez Hernández, en la carcajada de Gato 1964, la novela en la que se basaron Ripstein y Pacheco para su película. A su vez, Spota se inspiró en una nota roja, publicada en el invierno de 1959, en la que se hablaba acerca de un hombre que había recluido a su familia, conformada por su esposa Sonia María Rosa Noé, a quien había conocido, luego de que Rafael viviera un primer matrimonio fallido, y los seis hijos que compartían, Indómita, diecisiete años, libre, quince años, soberano, catorce años, triunfador, doce, bien vivir, diez años, y evolución y pensamiento liberal, con un mes de nacimiento, cuando ocurrieron los hechos. De acuerdo con la prensa de la época, luego que Pérez Hernández fuera descubierto y la familia del delincuente se liberara del confinamiento en el que vivía, una multitud de psiquiatras, periodistas, religiosos, escritores, la Cruz Roja y el Ministerio Público visitaron la casa en que había tenido lugar los hechos, dada a conocer en la prensa como la casa de los macetones ubicada en la avenida Insurgentes Norte, a la altura de donde ahora se encuentra el metro La Raza, para conocer dónde habían tenido lugar los hechos. Si bien, no hay constancia que Spota fue uno de los novelistas que visitó el domicilio para ambientar su narración de la forma más fidedigna posible. A lo largo de 213 páginas cuenta la historia de la familia Pérez Noé. Pero a la hora de plasmar la historia, el escritor llevó a cabo unas variantes, del mismo modo que Pacheco lo hizo en el guión de El castillo de la pureza. En la película, no son seis, sino dos hijas, Utopía y Voluntad, y Un hijo por venir, interpretados por Diana Bracho, Gladys Bermejo y Arturo Beristain. A su vez, Rita Macedo dio vida a Beatriz, la madre, y Claudio Broca Gabriel Lima, el personaje que representaba a Rafael Pérez Hernández. La trama cuenta cómo, desde que los hijos mayores de la familia Lima eran pequeños, crecieron con la idea de que fuera de las puertas de su casa reinaba el mal y la perversión, valores humanos de los que debían huir a toda costa, de acuerdo con su padre, quien decía a la familia que él los protegía evitándoles todo el daño del mundo exterior, pero que no pudieran salir de casa, no los privaba de llevar a cabo de una serie de responsabilidades. Los tres hermanos estudiaban, mediante lecciones que su padre impartía y creía prudente que conocieran, sin embargo, su madre los enseñaba a leer y escribir cuando Gabriel no lo advertía, pues si bien Beatriz aprobaba el confinamiento en el que vivían, estaba en desacuerdo de que el padre los tratara con violencia y los mantuviera sumidos en un estado de ignorancia y desconocimiento. También llevaba a cabo largar jornadas de trabajo, pues su padre era un químico que fabricaba veneno para ratones que, más tarde, salía a vender. Pero, si bien, la familia seguía religiosamente los designios del padre, fundamentados en una moral restrictiva en muchos sentidos, pues no sólo no se les permitía tener una opinión propia, sino que se les limitaba en alimento, con una dieta basada en avena y frijoles. Cuando Gabriel salía de casa, llevaba prácticas que contrariaban todo a lo que obligaba a su familia, comía carne e intimaba con otras mujeres. Pero, inevitablemente, llegó una época en que su hija e hijo mayor comenzaron a cuestionarse, más críticamente, acerca de las decisiones del padre y un día, Utopía escribió en un pedazo de bolsa para envolver pan un mensaje pidiendo ayuda, el cual aventó desde la azotea con dirección a afuera de la vivienda. Y aunque, cuando la policía visitó la casa de los Lima, no fue por haber leído la nota de auxilio, sino para cerciorarse de la legalidad del negocio de veneno para ratas, Gabriel es descubierto y detenido. La película finaliza en ese momento de la historia, pero, según los medios de esa época, el padre de la familia nunca reconoció el abuso que cometió y, luego de trece años preso, en noviembre de 1973 se suicidó, en una de las celdas del Palacio de Lecumberri, en el que era recluso. En lo que respecta a su familia, se llegó a decir que todos sus hijos lo perdonaron y su esposa nunca dejó de amarlo. Si te suscribes, nos ayudas a continuar este proyecto, muchas gracias, continuaremos con esta historia trágica y actual. L. J. Saré L. J. Saré